¿Sabías que hay varias flores mexicanas que son comestibles? No todas las flores tienen fines decorativos. Hay otras que se usan con frecuencia para elaborar platillos, bebidas y postres. Por ejemplo, el cempasóchitel se usa para infusiones y curados de pulque. La rosa se usa para cocteles, helados y cremas. Las margaritas se usan para decorar pasteles y para aguas frescas. El jeraño se usa para infusiones, ensaladas y aguas frescas. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, lunes a viernes, 8 de la noche. ¡Síguenos!